Aquí está con ustedes, DJ Ángel. Y con tus amigas, y todas tan bien ricas, y jueguera de liga, llama a los bomberos, que esto es tan candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capela, vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, so trae tus juguetes, los socios míos tan locos, tus amigas tan bien ricas, no te hagas la guajira, deja eso en la finca. Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca, mami. Vamos pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca Ahora yo te veo ahí con una nota Parece que la boca te saco la loca Ahora yo aprovecho y traigo la otra Solo pa' darme cuenta que ustedes ya son socias Ay mi madre mira, qué clase de intriga Ella se hace la, la santa amarilla Nosotros somos locos y ustedes también ricas No te haga la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida 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 Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca Vamos a meter muelas así, como los viejitos en la discoteca que te dicen Oye mame, si yo fuera un mosquito, no, tú quieres que te muelas Que manera de comer miércoles